bienvenidos a su podcast la basura bote número ochenta y nueve ay que gusto estoy wey ando bien a gusto por que sera? hay un chingo despacio ahorita wey bien chingo hijo de su pinche man que agusticidad por que sera? por que sera? no entiendo yo fíjate que no se eh no se pero algo se siente como mas libre mas menos contaminado a lo mejor el aire menos estupido es que el doctor no vino hoy híjole el doctor tuvo una presentación de stand up se aventó una presentación de stand up ahorita en el silver fox a las nueve de la noche Y nosotros no estamos ahí Qué bueno que no estamos ahí México Este Y pues esperemos Que ya tenga muchas presentaciones el güey Sí, ya para que no venga No, no te creas güey Se va a agüitar cuando lo vean Un saludo para mi ¿Cómo se llamaba el güey? El doc ¿El doctor qué? El doctor este Ah, sí, ese güey El de los lentes, el pelito así de El de loco, el pelito gris ¿Pero cómo se llamaba, hombre? Este No se llamaba No, no, Francisco no Espera, sí, Francisco Mauricio Mauricio Gómez, ¿no? Mauricio Gómez Mauricio Gómez Creo Alex, el doc Cagada El doc cagada Eso sí me acuerdo Porque cómo la cagaba Sí No se crea, mi hijo Este No, pues no sé si te lo creas o no ¿Cómo la haremos? ¿Cómo la vamos a hacer sin la tercera persona que está aquí? Siempre con nosotros, güey ¿Y crees que va a tener? ¿Cómo dice que te llama? Ah, el doc ¿Eh? Eh, vamos a decirle Pepe Vamos a ponerle Pepito Eh, Pepito Porque no me acuerdo muy bien de él ¿Cómo has estado, güey? ¿Cómo te fue la semana? Fíjate que bastante bien ¿A poco sí? Como siempre, afortunadamente No te creo Todo va muy bien Mucho trabajo Qué bueno Un chingo de Nuevas planes Nuevas expectativas de vida Qué bendición Ándale, fíjate Qué positivo Qué bendición, sí Está bien fresco aquí el cuarto de todo Una persona menos haciendo calor aquí Uh, sí, qué bonito Yeah ¿Tú qué pedo? No, muy bien, fíjate Muy contento Y todo así, ¿por qué? Esta es una noticia Que todavía no se las digo Ni a ustedes Este Me pudieron sacar El pepino del ano No, no se crean Mi papá Por fin Fue a la entrevista ayer De la Residencia de Estados Unidos Ah, ok, ok Y ya se la aprobaron, güey No, mames Se supone ¿Se la aprobaron? Se la aprobaron Se supone Es parte del plan Para que a ver si pasa o no Que en dos o tres semanas Le llegue a la residencia Órale Así que Pues ya los cuatro años Que estuvo en Estados Unidos Batallando y sufriendo Por no poder venir a México Se van a acabar Y la verdad Muy feliz, fíjate Muy feliz Que le vaya muy bien al señor Felicidades No, que tu madre, güey Sí, fíjate Lástima por los venezolanos Que no No están agarrando papeles Y están batallando un chingo, güey ¿Por qué lástima? Pues pobres güeyes, ¿no? Pero qué bueno que a tu papá Sí le dieron Sí, sí No, güey Este Yo pensé que andabas feliz Porque ya vas a ser papá ¿Por qué? Porque mi hermana está embarazada No, pendejo Finchiste malo, güey Culero Culero Yo hablaba de Kareli Ruiz, güey Dije Simón, sí, sí, sí Ah, que Kareli Ruiz va a ser mamá, ¿verdad? Simón Y es güey du papá Ah, mamón No mames, güey, qué feliz estoy No, yo sabía que Kareli es la mujer más vulgar de todo México Y pues tú eres el hombre más vulgar de México Y yo dije, han de ser Estás pendejo, güey Hay niveles en la vulgaridad, papi Esa morra se dejó chupar el ano por un güey que Bien raro, güey Que se tatuó su cara, ¿no, güey? Que se tatuó su cara, ¿no, güey? Anda, hijo de golánzala No, no, qué pinche vergüenza Y ni estaba chido el tatuaje, güey Aparte, güey Ya ves que salió el tren del que se hiciera el tatuaje Ya un chingo de gente se estaba haciendo ese tatuaje Porque andaba Supuestamente estaba rifando 200 mil baros Algo así, güey No me acuerdo perfectamente Pero era así una feria sota Este Al que se hiciera el tatuaje más chingón de Kareli Ruiz Y un chingo de tatuadores en México Hicieron el tren de tatuar ese rollo Y mucha gente de Simón No sé si gratis, güey Sería bien, ¿no? Pues sí, pues con la intención de ganar esa madre Pues arre Y aparte ¿Puedo tatuar la cara de esta pendeja, güey? O sea, aparte No, no es pendeja No, no, un saludo a Kareli Ruiz Una pendeja no es, güey Supo cómo va a ser un chingo de dinero Este Pero no, Simón Estuvo el tren de hace como ¿Qué será, güey? Unos seis meses más o menos Pero había un chingo de tatuajes de Kareli Y unos bien feos, güey Y unos bien chingonzotes Que a la verga Samad estaba más chido que el vato Se lo chingó ¿Por qué no le habla a ese güey? De veras el tatuaje se me para la ver Nomás porque no le habla al vato, güey Eh, también a ti Y también a ti Y también a ti, imagínate De quién será ese hijo De todos los güeyes que tienen el Este tatuaje, güey Bueno, ese es el pedo ¿Quién será el papá de ese niño, güey? Si hay papá ¿Quién no será? Más bien, güey O sea, no, no El pedo no es quién es ¿Quién no va a ser, güey? Pues subí un meme a la página de Facebook Imagínate que la lleven a Jerry Springer, güey Ajá Llevan a 900 güeyes ahí haciendo fila Usted no es el padre Usted no es el papá Y usted tampoco Hasta aquí Y usted es el papá de una piernita nada más Porque se come, güey Ahí se le pegó Ahí se le quedó pegadillo Pa' que yo, chiquito Que serán cuatro, güeyes Que se hicieran el papá Te voy a poner aquí, güey, a nomás ¿Eh? No, bájala No, ¿pa' qué? Bueno, pues ahí déjalo Es una agüita nomás No le hacen daño a nadie Es que no nos paga la marca, güey O sea, al rato que nos haga el paro, ¿no? ¿Qué tal? Pero qué tal si nos habla Bonafone Y decimos Y se vieron con Ciel Valió verga Sí, sí, ¿cierto, güey? Sí, bájala Y si no se... Ay, ay, la perra Había nos hablado en el mundo, güey Esos güeyes Oye, güey, pero... Con que nos patrocine Alaska Pero tú, ¿qué crees que vaya a pasar Con la vida de ese chamaquito De Carly Ruiz? Aparte de que va a ser millonario Pero ¿cómo va a ser su vida, güey? No, mira A mí se me hace un peligro Bien cabrón La industria Del no por Ajá Y la industria del only Ajá No por las mujeres, ¿verdad? Las mujeres tienen todo su derecho A hacer lo que ellas quieran Ajá Si quieren mostrar su cuerpo Como ellas quieran que lo hagan Ajá El problema es las consecuencias a futuro De si forman una familia El factor social del niño Exactamente Imagínate cuando vaya el niño a la escuela Y... Tu mamá le chupó la verga Un güey que me conocía Ja, ja, ja Por un tatuaje Qué culero Y no mames Qué culero Qué culero Está culero Sí, güey, Simón Sí, no mames Quiere llorar A mí me lagrimió Pero otra cosa Con tu jefa No, está feo Entonces, si lo piensas a futuro En la sociedad Van a ser niños muy marginados, güey Sí Y estoy seguro que en unas generaciones Pues mira, quién sabe, güey Porque para como van las cosas Con el pedo del OnlyFast Y el feminismo y todo el pedo Yo creo que para cuando el vato sea adolescente Unos 15 añitos Ya va a ser algo muy, muy normal En Suiza En México no Bueno, sí En México somos bien caguengues Para lo que sea, güey Sí, es que Ay, 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 ay Primero acaba la primaria No, no te creas Pinche viaje ignorante No, pero No mames O sea De todas maneras Ese pedo no se quita, güey No, y aparte es una estupidez Decir No, yo tengo un chingo de feria Le construyo a su escuela Y contrato a sus profes Sí Pero y tu hijo que No va a tener amigos No va a tener amigas No va a poder tener una vida social normal Por todo el desmadre que hacías tú Cuando eras joven Exactamente Y digo yo O sea, no los pongo en O que a lo mejor vas a seguir haciendo Para ese entonces Lo va a seguir haciendo El pedo es que no los juzgo O sea, no digo Está mal lo que están haciendo No El pedo es que tienen que saber Cuáles son las consecuencias Y decir, mira Si me voy a meter a esta industria Lo más Lo más este No Lo mejor que puedo hacer Para mi vida Es no tener una familia Con hijos Puedo formar una familia Con un vato Más bien Si te quieres evitar problemas En la vida No tengo chavos ya Exactamente Porque vas a tener problemas De que el psicólogo Que los chingan Y que cómo lo va a hacer Pero ya hice esta vida De este pedo Ya no hay manera De borrar todo Lo que hay en internet Exactamente O sea, creo yo Que esa sería la mejor solución Y de mana a mana Salió un chingo ¿No? De que Ah, o sea Que estás diciendo Que las morritas Que trabajan en eso No tienen derecho A tener familia Sí, pero que sean Conscientes de las consecuencias Imagínate que para ese entonces A lo mejor cuando el chavo Ya tenga 20 años Se dé cuenta apenas ¿No? Vamos a suponer Que está bien Bien cerrado así en su mundo Como quiere Kareli Ruiz Ajá Y que a los 20 años Papá, quiero hablar contigo Digo, mamá Quiero hablar contigo ¿Qué pasó? Me acabo de dar cuenta Que tienes OnlyFans ¿De quién son estas tetas? Yo me acuerdo Porque yo me amamanté de ahí No, acá Este pedo sí está ¿Qué rollo? No, mijo Es que déjame te explico ¿Qué me vas a explicar? Si ya me lo explicó Mi vecino Todos te conocen No mames Pero no creo que a los 20 Por eso te digo Imagínate que hasta los 20 Lo tengas inmarginado Es imposible Yo sé que nadie Pero a qué edad Crees que se va a dar Contra un chavo Como es de los A los 6 Siempre En prekínder Es más puta La tuya No mames Es que sí La neta sí Es algo que Que yo creo que sí Arruinaría la vida De cualquier persona Vives en la sociedad Aquí vives Como quieras O sea Vete para allá Como dice ella Váyense un pinche Una lomota Es que sabes que pasa Hagan su propia sociedad Ustedes Es que todavía Es una cosa De la sociedad De esa industria Ajá El problema es Que muchas de esas Muchachitas Que empiezan En esa industria Muchachitas Muchas empiezan A los 18 años 17 años Hay unas que empiezan Menores Diciendo que tienen Cierta edad Y falsificando cosas Empiezan a los 16 En la industria El pedo es Que muchas de ellas O por no decir La mayoría Han salido a hablar Que se arrepienten Cabrón Arruinaron su vida Arruinaron su vida Y ellas mismas lo dicen Porque Son gente inmadura Que piensa que Va a ser dinero fácil Y la vida va a estar A toda madre Pero cuando empiezan A hacerse más maduras Y empiezan a pensar Más en el futuro Ajá Es cuando dicen Verga ¿Por qué me metí A esta pinche industria Tan enferma? El problema es que Pues oferta y demanda ¿Sabes cómo? Yo creo que al final Yo creo que al final Me imagino que Muchas personas También lo abrieron Después de haber tenido hijos Y el pedo ahí Es de que A nosotros Qué chingado La neta Ya no es nuestro pedo No, no O sea, no estoy diciendo Me preocupa a mí No sabes Lo preocupó Que estoy por el futuro Me vale verga Lo que estamos hablando Es de las consecuencias Que pueden llegar A tener esos niños Simón O sea, imagínate Que tu mamá No, no, no No, no, no Hoy Ahorita Simón, sí Que de repente Que tuviera Un compa te mande Eh, güey Watch this only Lo tuve acá ¿Quién es, güey? Es tu jefa, güey No mames, güey Mamá ¿Qué harías? ¿Y usted qué haría? Nos falta el botón, papi ¿Qué harías, güey? No, güey Si estaría muy impactado La neta No Tendría que estar en esa situación Para saber Ya lo dijo el doctor Estar impactado Es que tengas lleno de caca No, no, pero eso es otro tipo de impactado No, no estoy seguro de lo que haría Pero probablemente Primero que nada Bloqueó a ese cabrón De toda la red No quiero que me vuelva a hablar el güey En lo que vaya a tocar De una cartulina Acá con el pinche Arroba de tu jefe En el only Preséntame a tu mamá Con el QR, güey Preséntame a tu mamá Acá los ves Afuera No, no mames, güey No, no sé La neta Se va a hacer una situación bien cabrona Por eso, güey Si yo ¿Ustedes qué harían Si descubrieran Que su mamá Tiene only fans? Sí, mon Y que un compa Te la mande Si hubo quien sea Que descubres que tu mamá Tiene only fans Ahorita ¿Qué harías? Ahí comenten O que te metas a las páginas Este no Por y de repente Comenten para cotorrea Con ustedes también Después del podcast Sí, mon Ahí en YouTube Comenten aquí abajo en YouTube Sí, mon Este No, mames O sea, yo ya tengo Tengo 33 años Y si yo me doy cuenta De eso de mi jefa Yo en este momento Diría No, mames, güey O sea, sería algo Súper cabrón Para Para mí ¿Sabes cómo? O sea, descubrir que mi jefa Y que mis compas O gente Es una muy mala pregunta, güey Porque todos Nadie va a saber qué decir, güey Nadie tiene así planeado No, yo haría esto Yo ya había pensado eso Yo haría esto Nada, sabemos qué haríamos, güey Pues que no se puede hacer nada ¿Qué se puede hacer, güey? Más que Apendejarte un rato Decir qué pedo Hasta que lo aceptes Porque tampoco Que no eres un niño, güey ¿Sabes cómo? Sí, Simón Sería un pinche pedo Y un extraño, ¿no? Pero si a esta edad Digo yo que nos Este Si nos ¿Cómo se puede decir? Si nos afectaría Imagínate por un niño De ocho años Que no sabe ni qué pedo Con la vida, güey A lo mejor a mí No me afectaría Simplemente estaría bien Sacadote de pedo Ah, cabrón No, sí te afectaría ¿Qué pedo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es mi vida, güey? ¿Te imaginas en una reunión, güey? ¿Por qué? ¿Qué, güey? Eh, güey ¿Le puedo hablar a tu mamá Que me mande un saludo? No, mamá Sí, mamá ¿Por qué, güey? ¿Tú no eres la La hija de esta señora, Elo? ¿Cuál señora? Ah, güey, a verlo La que trae una nueces con el culo ¿Cómo la que trae una nueces con el culo, mi jefa, güey? No, no, no quiero hacer eso Un saludo a mi madre Un saludo para mi mamá Todo esto es este cotorreo No, 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 madre Por eso dijimos desde el principio ¿Cuál sería la situación? ¿Cómo te sentirías? Sí, 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 sí No, nuestras madres son unas Un ejemplo de personas Todas Las de todas las de ustedes también No, no creo Yo conozco algunas Bueno, las vecinas sí son medio putonas Reventando a las vecinas Este, güey Sí, un saludo para mi vecina Nada, no, 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 nada No, un saludo a todos Fíjate que yo tengo La vecina de la derecha Se le quemó el cantón Y la de la izquierda Tiene noventa y tantos años Se le acaba de morir su señor Ya Ya tiene rato, ¿no? Pues hace medio, creo, güey Algo así ¿A poco? No, ya tiene más No, güey Sí, ya tiene más, güey Un uno y medio Más o menos Chimamón, güey Oye, pero Está bien Un saludo para la señora He visto videos He visto videos de De un cabrón que anda En las plazas En Argentina Ajá No sé dónde Preguntándole a las personas Que se encontraron el amor Ajá Y muchos De ochenta, noventa años Ajá Este Les preguntan ¿Encontraron el amor? Simón Sí, encontré el amor Y luego, como decíente Pues A toda madre la perdí Hace seis años Y tú Dices tú Ay, güey Está cabrón Cuando Este Ya tienen noventa años Se te muere tu vato O tu morra Simón Y ya te quedas solo, güey Pues depende de cuánta feria tengas, ¿no? Vale verga, güey Si estás acostumbrado Solo, solo, solo Mira Si te casaste a los veinte años Como era lo normal Hace ochenta años Hace sesenta Sí Y luego tienes noventa años Significa que De los veinte a los noventa Estuviste casado con una persona Setenta años Tuviste setenta años En pareja Ya no sabes cómo estar solo, güey Haciendo acá cálculos Si ya no sabes estar solo No, ya es imposible, güey Para lo que sea Ya es imposible Y eres codependiente De la compañía Y si la pierdes Imagínate Por eso hay muchas situaciones Donde dicen Que se murió mi abuelo Y a los dos meses Se fue mi abuela Simón O al revés Se fue mi abuela Y mi abuela a los dos meses Se lo llevó Dicen Se lo llevó Simón Pues es que Ya no quiero hablar de cosas tristes No, no te creas, güey Pero Kareli Ruiz Tiene mucho trabajo que hacer Cuando nazca su ñaño No, más bien Tiene menos trabajo que hacer Y hay que bajarle un poco A ese video Hay que bajarle al jale Simón Y hay que bajarle a los videos No, pero ya los que se queman en internet Ya no hay manera No te creas, güey Cuando se supone que Se supone que cuando el contenido Es exclusivo Y está este Bajo un ¿Cómo se llama? Bajo una etiqueta de De originalidad Sí Se puede descargar de internet Por el simple hecho De tener un algoritmo, güey Sí, pero Muchas personas van a tener esos videos Y los van a estar resubiendo Y resubiendo Y resubiendo Y resubiendo Sí, pues sí No, no, eso ya valiste Para puntita madre ¿Pero tú crees que Hay fotografías? Las personas se estén dedicando A hacer algo así Con Kareli Ruiz Por ejemplo No es lo mismo que Por supuesto, güey Que tenga Kareli Ruiz Tengo yo 97 videos De Kareli Ruiz Que fuera ella O que fuera Por ejemplo Shakira Que sacara un video Uno Así No, no, no Va a aparecer en todas partes Imposible que desaparezca De la historia Pero el de Kareli Ruiz Yo digo que si se deja Dedicar ese pedo, güey En Dos años Ya no hay nada En internet Estás pendejo, güey No, no Qué chingadas Güey ¿A ti sí te hace atractiva Kareli Ruiz? No A mí tampoco A mí no, pero es lo que Te voy a decir Pero Hay actrices No, por Que ya murieron, güey Hace 10 años Y sus videos siguen En internet a madre, güey A eso me refiero Aunque su familia Los quiera bajar Por todo ese desmadre A eso me refiero Pero ¿Quiénes son Esas actrices? Me imagino que personas Más populares que Kareli No, güey Kareli Ruiz Sí, no, menos Kareli Ruiz es súper famosa Es de las personas Que más ganan en Oli En México Simón, sí, sí, sí La que me decepcionó Fue la ¿Cómo se llamaba? Yaneth García Una que daba al clima Que abrió Su only Todo el pedo Ah, no mames, güey Nah, pinchis fotos Igual que Instagram ¿Viste? No mames, güey Oli No es este Sinónimo de Yo sé, yo sé Pero yo dije No mames Cuando lo hablas No, nada, qué, güey Yo dije No, se va a meter Todo de todo Pero no ¿Meter por qué, güey? Sí, deja loca Maldita 50 dólares Nah, no se crean No, no, no Y nomás lo busqué en internet Ya ves que hay páginas donde Suben el contenido de esa madre Pero gratis Con un chingo de virus Pero dices Tú me la rifo Yaneth García Nah, valió verga Oye, hablando ¿Eh? No se armó nada, Shido Nah Oye, pero aunque una vez Un vato dijo Mira ¿Crees que sea necesario Seguir haciendo Que existe esa industria? ¿Por qué? Porque hay tantas Películas, videos Y hay de todo, güey Que aunque toda tu vida, güey Veas No, por Sin este Sin parar Todo lo que Estés despierto No vas a acabar No vas a acabar De verlo nunca 1% de los videos que ya hay Simón ¿Para qué siguen haciendo Y haciendo Y haciendo Y haciendo El pedo es Que son personas populares, ¿no? O sea, primero se hacen influencers Las conoces Y le dices Ah, esa morra está bien bonita Y de repente Tengo OnlyFans Por el morbo No, pues ahorita por el Only Pero la industria Que no tenga que ver con el Only Que siguen haciendo Sus mamás Lo siguen haciendo Dios a lo pendejo Ah, pues sí ¿Para qué si hay demasiado? Digo yo Pero bueno Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por el mejor regalo De la historia del hombre El viernes pasado Este Fui a Con mi primo Luis David El Yona Laura Y César Cano Ajá Y estamos platicando Me dijo Oye, güey Ya no tienen ese El pendejo de la semana El segmento de El pendejo de la semana Ya no lo hacemos, güey Porque la gente decía Que tenía miedo de comentar Que porque Los íbamos a hablar de pendejos Ajá Bueno, no lo hicimos Pero me dijo Güey Para la pendeja de la semana A mi cuñada, güey ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame ¿Qué crees que pasó? Ufate, güey ¿Qué crees? Ufate, güey Oh, se pasó el anza Alejandra Verga ¿Cómo se apellida? Alejandra Burciaga No, la neta no me acuerdo Ávila Alejandra Ávila Ajá Este Estaban viendo el Rey León Ajá Con sus sobrinos Sí Y uno de sus sobrinos Le preguntó Tía Alejandra Tía Alejandra ¿Qué pasó, mi amor? Este ¿Qué es ese animal En el Rey León? Ajá Uno que parece un cerdito, güey Con unos cuernos Ajá ¿Sabes tú quién es? ¿Qué animal es? Es un este ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos, güey? Jabalí Un jabalí, güey O pueden ser otras mamás, no? Se van Un jabalí Pon tú que sea Se me va a olvidar, güey No mames No mames que sí Se me va a olvidar A la ver Chivato imbécil Nomás por el chiste Pero a Alejandra Le preguntaron ¿Qué animal es ese? ¿Y qué es ese que contestó ella? Un pumba Un pumba, güey No mames, güey ¿Te imaginas que Los niños bien pendejos En la primaria? Mira un pumba Mira un ¿Cómo que pumba, mijo? No sea pendejo Mi tía me dijo Pues tu tía está igual De pendeja que tú Oye, es como las jefas Que le decían A todos los personajes De Dragon Ball Un Goku Mira un Goku No, deja tú Y el Goku Era el mono De los pelos parados No mames ¿Por qué, güey? Porque hacían eso O sea, una figurita De picora Mira un Goku De esos que te gustan Ajá Y el Gohan Mira un Goku Y todos son Goku Menos Goku, güey El vato de los pelos parados O la Goku O el Nintendo ¿Eh? Pues si es el mismo personaje Pero pelón O sea, con peluca Pues No, no No, no Si tiene diferencias ahí leves Son muy leves No, es que le encontrán La similitud Y ya las ¿Cómo se llaman las proporciones? Ajá Pero ella Entonces la podemos denominar La pendeja de la semana O del mes, no Porque hace mucho Ya no tenemos pendejos Del año Del año La pendeja del año Pendeja del año Un pumba Dice la estúpida No te creas Alejandro Un saludo Que te va muy bien Un pumba No mames Este güey Este güey No pierdes el tiempo papi Ver el pinche Nacional Geographic Y ver un león ¿Qué es eso? Un Simba No mames güey Ciudad Juárez está de fiesta Mijo ¿Por qué papi? Porque este 30 de noviembre Porque el Doc Okser fue la verga Porque este 30 de noviembre Tengo un WhatsApp Del 2024 Viene Drake Bell A dar un concierto En el gimnasio de Bachilleres Güey ¿Qué pedo con eso? No digas mamada loco Eh Drake Bell Drake Bell Ay ay El de Drake y Yosh No Eh ¿Qué pedo con eso güey? Pues que A ver espérate Ahorita te estaba preguntando ¿Qué pedo con la mejoría que ha tenido Ciudad Juárez En cuestión Infraestructural Y que ya vienen más artistas Infraestructural 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 Infraestructura Infraestructura ¿Es una palabra? Infraestructural 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 Sí Infraestructura Infraestructural Ah No creo que no exista güey Yo creo que sí Yo creo que nada más este Infra En cuestión de infraestructura Infraestructural Eh pues no mames Si aplica pero ¿Dónde dicen las mamadas? Bueno pues de que Ha mejorado un chingo Ciudad Juárez Desde el 2008 para acá Infraestructuralmente Infraestructuralmente Económicamente Y socialmente Y hay unas artistas más chingones Ya hay eventos masivos Más chidos Ya tenemos mejores calles Ya tenemos mejores de todo Estás pendejo güey Calles una que otra Una que otra Una que otra No sé en qué ciudad vives tú No seas mamón güey Si hay un chingo de lugares Ya donde ir a divertirse güey Juárez antes nomás era El Atorón Y el Olé Desde nuestros tiempos güey No güey Este ¿Y cuál más? El Macarty El Macarty No y en la zona Pronaf todavía no había varios El Altitude El Altitude La Reina Roja Ah güey Pero eran un poquititos Ahorita ya hay un chingazo De bares en todo Entonces A lo que voy Es de O Juárez Está más chido O la carrera de Drake Bell Ya de plano Está para venir a Ciudad Juárez Mira Drake Bell Hay una banda de metal Que lo eran a mi equipa Si le pagan lo que está cobrando O sea A ver A ver El gimnasio de Bajiré No está tan chiquito güey No Pero estamos hablando De Ciudad Juárez Y Drake Bell Güey Gerardo Ortiz Va a venir el 16 de septiembre El 15 de septiembre Aquí por el grito Que se vaya la chingase güey Ahora Ahí te va Estoy seguro que Gerardo Ortiz Cobra más caro Que Drake Bell Pelada Pero estás consciente Que bueno Sí cierto güey Es que sí va a llenar a huevo De todas maneras Sí sí güey Pero Drake Bell Es que Drake Bell ¿Cómo te puedo decir? No 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 Pero es que O sea Estamos hablando de una persona Que iba Estaba en Hollywood Sí capaz ¿En Hollywood? Sí güey Si tuvieron películas Y todo el pedo en Hollywood ¿No? No Sí Yo creo que sí ¿No? Ah güey Aunque sí güey No Aunque sea una vez La película de Drake Bell ¿Cuál película es esa güey? La película de Drake Bell Simón El punto es No Pero ese es de Kiyosh Bueno el punto es que Ese güey es O sea Ese bato es famoso En Estados Unidos Bien cabronzote Más o menos Ahorita ya no Sí Pero a qué punto Llegó el declive De su carrera Para decir Simón Ahí en el gimnasio del Bashi No mames Está bien raro ese pedo Sí está raro Está extraño Sí está raro No 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 Sí está raro Pero viéndolo Por la vida real Ajá Este Muchas personas de Disney De las De la televisión de cable Güey De esas De las Canales de Disney Porque este güey Es de Nickeloreon Sí 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 Hay muchas morras De esas que valieron Madre que andan En las calles Piendo feria Ah en las calles Sí ¿Cómo quién güey? Lindsay Lohan No Una morra güey No creo como se llama Pero Este ¿Eh? Hice mentiroso Una morra Yo me imaginé Todas las morras De Nickeloreon Las pobrecitas En las calles No hay morras Hay morras de Disney Que andan valiendo Vergas drogadictas Que andan acá Las veces en la calle Andan Están todas jodidas Güey ¿Sabes cómo? Simón Sí güey Digo yo Está mejor que andar Dando un concierto En el gimnasio De bachilleros Que andar Dando las nalgas Por un pinche porro ¿No? En Los Ángeles ¿Tú qué piensas? Pues en Los Ángeles Ah sí No pues sí güey Yo creo que Como el güey de El 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 señor Ah ese güey Le fue bien mal Güey Pobrecito Ese güey Este daba las nalgas Güey Hacirlos A la gente A los hombres Era gay el vato ¿No era gay? Sí era gay Y lo torcieron Que el vato Por drogas Daba las Las pompis Las asentaderas Entregado a las pompis Por ciertas sustancias Ilícitas Y Drake Bell Dices tú Si está culero Que anda en No no está culero güey Pues es jale Le están pagando Y va a ganar buena feria No creo que le van a dar Pinches dos mil dólares Es un concierto Que estoy seguro Que si está en vara ¿No? Dos mil trescientos dólares Vamos a investigar Y lo traemos acá A la basura podcast Una quermés Lo llevamos allá A las pinches Este A los altares De ahí De Iada güey Para que pruebe comida mexicana Vamos a comer Unos pinches Gancitos guisados ¿Cómo se llaman? Los gancitos empanizados Acá como banderilla Pero son gancitos Estás pendejo ¿Se has visto ese pedo? Sí güey Creo que se llaman Gancitos guisados Algo así güey Estás pendejo Es una banderilla Con un gancito adentro ¿No es cierto? Sí güey Creo que se llaman Gancitos guisados Son un gancito No neta güey Me vale verga Fíjate Están chidos Están bien buenos ¿Eh? Coman Entonces me imagino Que hay pingüinos Y submarinos Y todo eso ¿no? De todo eso güey Está bien Este ¿Pero cuánto cobrará güey? ¿Alf? ¿Aca? ¿Para dar las pompis o? Para dar las pompis Las pompis güey Qué bonita palabra No sé cuánto Puede cobrar ese güey Pero yo creo que Máximo unos Tres mil quinientos Cuatro mil dólares Estás pendejo güey Sí güey Pendejo güey Sí sí No mames güey No mames güey Ni toda la pinche banda Que trae ¿Cuál todas? Son tres cabrones güey ¿Es un chingo? Son tres cabroncillos Nomás güey ¿Y el DJ? Bueno ponle que Diez mil dólares Ya se me hace mucho güey Ahí te va Yo creo que mínimo Para que la gente Nomás escuche una rola La de Drake y Yoshi Sí güey No tiene varias suaves A ver Cántame una Tango Tango la camisa negra Este güey Hizo cover güey Sí pero A ver Ahorita aviéntate una De Drake Bell A ver digan Ustedes cuáles son Las rolas buenas De Drake Bell Porque la neta Yo no soy fan De su güey Tiene dos tres Este Esa está chingona Esa sí está buena Si vale la pena ir a Estuvieron en los Hot Latin One hundred Sí güey Mentiras Pinches datos Bien falsotes Y luego ¿Qué pedo güey? ¿Qué otra noticia Te traes por ahí? Bueno ¿Pero qué opinas Eso de Drake? El humor negro Está tan culero güey ¿Por qué güey? Iba a decir una cosa Grotesca No la digas güey No la digas No 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 ¿Qué pedo conmigo güey? Bien preocupado No por mí No mames Qué pensamientos Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Es la persona más seguida En internet En las redes sociales Sí pues en todas las redes sociales Sí entonces es la persona Con más seguidores En todo el mundo Imagínate ser De ocho billones de personas Ser la persona más seguida Del mundo No mames güey Es demasiado No mames Creo que tiene Quinientos millones de seguidores En Instagram Tiene más de seiscientos ya güey No mames güey Pero dices tú Es una persona que En cualquier parte del mundo Caminando lo van a Eh Cristiano No ese güey No puede andar en la calle Sin que lo estén molestando Imposible güey Y para el resto de su vida Ya valió verga O sea ese güey No va a tener una vida normal Jamás Nunca Ya ves que hay futbolistas Que se retiran Pasan diez quince años Y ya nadie Ya se acuerda de ellos No si se acuerdan Pero no tanto Ah mira no mames Ahí va Balnistro No pero no se acuerdan de ellos Ya güey Claro que sí Comparación a ese pedo ya No claro que sí Bueno hay unos que no Como el pinche No sé El tiburón rojas O no sé como se llamaba Ya ves ni te acuerdas Como se llama güey Por eso Melvin Brown Melvin Brown Ahí ves que si ya no se acuerda La gente de ellos No si obviamente Pero digo yo Y se pusieron gorditos Ya no son el mismo Ya no traen el pinche De la selección güey Sí Pero hay gente Hay futbolistas Que son famosos Medio famosos Que ya es imposible Que no te acuerdes De Jorge Campos Por ejemplo güey O sea Jorge Campos Si en donde lo vea Jorge Campos O Cuauhtémoc Blanco Te apuesto que si lo ves En la calle No piensas que es Jorge Campos Pues es que aquí Hay mucho veracruzano Pero este Todo eso es a lo que me refiero Cristiano Ronaldo En su perra vida Va a poder hacer algo Nah pobrecillo Güey su hijo Ay pobrecillo El güey se la está pasando El güey tiene el primer pase A la luna güey Con el primer pinche Comercial a la luna Yo creo que son problemas Diferentes ¿no? Sí O sea de que afecta Psicológicamente su vida Sí ya güey Güey Messi Bueno Michael Jackson Este soñaba En ir al Walmart A hacer compras El mamón Cerró un puto Walmart Para ir a hacer de compra Allá Compró cereal Y pendejado Porque era su sueño Normalmente Sí Pero tuvo que cerrarlo Ay pero esas son mamadas Sí pero yo creo que Si hay cosas que extrañas De la normalidad Como que Extrañarías de la normalidad Ir a jugar con tus hijos Al parque Ir por un elote ¿Tienes hijos? No pero ¿Entonces cómo vas a extrañar eso? No te creas Y luego güey ¿Cómo eres mamón? Si yo me estoy poniendo En la posición de Cristiano Ronaldo Ah ok ok Estúpido Pues se puede poner una máscara güey Sí ya lo ha hecho fíjate Una mascarita Dice que se pone pelucas Y máscaras Para salir con la Con la morra O así Pero eso ya no lo haces normalmente Ya tienes escrito Pinche tapado Y siempre escribo Pero pues ya estás haciendo Lo mismo güey No 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 es lo mismo Que lo mames tampoco güey No es lo mismo Sí lo mismo Pobrecito Cristiano Bueno pues abrió su canal De YouTube el vato Y en 7 días Güey ¿Cuántos tenemos nosotros Con el canal de YouTube? Si hay 7 meses 9 meses Estás pendejo güey ¿Eh? Como 7 meses Ajá 7 meses Y tenemos 1200 suscriptores ¿Va? Pinche gente cool Se pasan de verga Aquí tú ni siquiera Hemos contenido Se me hace que era culpa Del doctor güey ¿Crees? Te imaginas que Desde aquí a 50 mil Suscriptores en una semana A la verga El doctor no regresa nunca güey Bueno el caso es Que Cristiano Ronaldo güey Estoy hablando En serio Sí güey Si pasa eso Si lo mando a la verga Ni pedo Es más Eso le da a la gente güey Mil suscriptores más Y lo corremos Capaz que la gente Si es lo que estamos esperando Ya Si llegamos a los 1500 suscriptores En esta semana güey En esta semana Y este video Llega a más de 100 likes Lo corremos a la verga güey ¿Sí o qué? ¡Arre! A huevo Ya estás divertido Ok ponte trucha Y no es por nosotros Va a ser la gente El güey borrando seguidor No 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 se puede No se puede No no Y si lo hace Lo corremos Vamos por pinche pendejo Si monos mames Si monos mames Si monos Tira paro Ya lo queremos correr Al puto güey No te creas No 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 Esperemos Esperemos que te haya ido Muy bien en tu comedia En tu comedia No no te creas No no te creas Si le anda rifando el güey ¿A poco? Pues eso dice ¿Cómo? Yo no lo he visto ¿Qué es esto? Que está rifando en la comedia Que le está yendo chido En el stand up Que quiere vivir de eso El pendejo Ah no El pendejo si está bien Este Cristiano Ronaldo Ah pues en 7 días güey Eh Ya tiene más de 50 millones De suscriptores En 7 días Llegó Creo que en 90 minutos O en 60 En una hora Llegó a un millón De suscriptores Cuando se supo Que tenía canal Pum O sea ha sido el primer O la persona más Que más rápido Ha llegado al millón De suscriptores Es que más rápido Ha llegado a 10 A 20 A 50 Ese güey puede Dejar de trabajar Si ya aparte Si pierde todo su dinero Ahorita Ya ha perdido todo su dinero Deja de trabajar Y aún así Se va a volver a ser millonario Así enverguiza otra vez O sea De inmediato Ese güey es multimillonario Ya va Tiene muchísimas empresas Tiene hoteles Tiene un chingo de cosas A lo pendejo Pero si el por ego Así como cuando No si si Como cuando terminas El celda Si déjame terminar Lo que estoy hablando yo Por favor Ajá Ah tienes que hacerla acá Güey Como que te golpeo Ah la otra vez Ah la verdad Que padre Bueno este O sea como Venga te casas dale Que mandara a la verga A todas sus empresas Y las donara Todo el dinero Que tiene el banco Todas las casas Carros Todo lo que tiene Lo dona a la verga Y se quede con 0 euros Nada de casa Nada de nada Ajá Pero con sus redes sociales Claro Estoy seguro También las redes sociales A la chingale No No mames No aunque Aunque lo hiciera Aunque lo hiciera Y habrá otro Instagram Cristiano Oficial Oficial Para que sea el diferente No Suscríbanse a mi canal Se hace beisbolista el güey No 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 Con que abra una red social Sea Youtube Con una Instagram Facebook Lo que sea Y empiece a subir este Videitos Ajá En un mes Ya es mega millonario Otra vez Porque ese güey Creo que cobra Como 3 o 4 millones Por una historia En Instagram Una puta historia Viendo como se resuelven Todos mis problemas Así güey O sea estás hablando Que ese güey Con una historia De Instagram Va a ganar más Que el 99% De personas En el mundo En toda su puta vida Dios tiene sus favoritos Mijo Definitivamente ¿Crees que sean sus favoritos? ¿Tú crees que no? Si te sabe la historia Cristiano Ronaldo No me la sé güey Bueno ese vato Nació en Madeira Es una isla Superada de Portugal Ajá Este El pedo es Que su familia Era tan pobre güey Que cuando su mamá Se embarazó de él O sea no de él De su papá Porque él Sí pues no la puede embarazar Porque todavía no tiene La mayoría de edad Para embarazar a su mamá Y aparte es hijo y mamá No Cuando le embarazó Su papá Se dieron cuenta Que estaban embarazados Dijeron ¿Qué vamos a hacer? No pues Hay que abortarlo Porque no hay comida Para la familia Menos por un niño nuevo No Simón Y se metió de todo Ganchos y cuantas chingaderas Se dio baños de agua Hirviendo güey ¿Y lo? Se medicina Y se tomó un chingo de mamás Para abortarlo güey Sí Y Cristiano no Se aferró Se aferró Luchón Va a ser bien Luchón Se aferró Y no pudo abortarlo güey Se tomó un chingo de mamás Y no lo abortó Y lo tuvo que tener Ajá Ya que lo tuvo Este Pues el güey le encantaba El fútbol y todo el pedo Sí Pero creo como a los 14 años 13 años Se le encontró un soplo En el corazón En el corazón Ah Entonces Le dijeron Lo tenemos que operar O si no Va a tener que dejar el fútbol Sí Porque el soplo ese está muy peligroso Y todo el pedo no puede estar Siendo ese desgaste físico Ajá Lo operaron Ajá Y contra todo pronóstico Resultó bien la operación Regresó al fútbol Pero el vato a los 11 años Tuvo que dejar su casa en Madera Y su familia Para irse a Lisboa A la casa A la casa club de De Sporting de Lisboa Simón Y vivir solo güey Desde los 11 años ¿Cuántos años tiene tu chavito? 11 años güey A esa edad se fue a vivir solo A Lisboa Y el güey Cuando no tenía que comer Iba a los McDonald's Cuando cerraban Y les pedía la comida Que les había sobrado Simón Y una señora Le daba hamburguesas Y todo el pedo Y de ahí comía güey Porque no tenía dinero Ni sus papás para mandarle Ni él para Para poder comer Entonces ese güey Tuvo una vida Culerísima güey Culerísima Sí, sí, sí Pero dijo a la verga Tengo que concentrarme a huevo En el fútbol Y voy a ser Una verga en el fútbol Y fue tanta Su pinche decisión Y su pinche ¿Cómo se puede decir? Su disciplina Su carácter Su actitud Que llegó a ser Su determinación Su determinación Que llegó a ser El mejor futbolista De la historia del fútbol O por lo menos El futbolista Con más goles En la historia del fútbol Tiene más de 900 goles Ya güey No mames ¿De qué estamos hablando? Ahora Imagínate la mamá ahorita No, qué bueno que lo tuvimos No, pues claro güey Qué bueno que Siempre no, no Era puro rollo A ver, tampoco es como Que la mamá nació El Cristiano Y lo agarraron putazos No güey No, no, no Así lo quisieron Pero ellos viendo La situación por la que Estaban viviendo Pero no le creas A los medios Hombre, eso fue una plática Ahí de cotorreo Nomás Pero si te queríamos Teníamos Te planeamos Ese cuando me metí Al gancho Fue puro pinche Fue porque andaba Bien horny Nomás era Era porque ya no Era que es que Ya te queríamos conocer Dije a ver si le alcanzo Me podría tocar Lo quiero saludar Ya lo quiero ver Ya sabemos que Él va a ser un chingón Pero imagínate Y ahorita cómo están Viviendo los jefes No, el papá ya falleció No, afuera del McDonald's El papá falleció Cuando Cristiano Tenía como 21 o 22 años Simón Estaba en el Manchester United Ajá Pero su papá No lo vio triunfar Cabrón en el fútbol Y eso es una de las cosas Que más le duelen a él Porque su papá Era alcohólico Te imaginarás Todos los problemas Pobresas Toda esa mamá Ignorancia Alcohólico Era alcohólico ¿De dónde sacará Para pistear a la gente Alcohólica Que es pobre No entiendo ese pedo Ah, pues ahí estábamos El ademancito Chupando penes Pues como el güey de Alf Ahí está A lo que van A las pompis Oye, pero fíjate Qué buena onda Cristiano va Famosísimo El vato en YouTube No, no mames, güey Pinche historia Estaba a punto de llorar Pero dije, no, me amarré un huevo Y luego ya nomás Bajé el don Y me amarré el huevo Literal, ¿no? Si te tienes que amarrar el huevo ¿Te lo has amarrado tú? ¿Tú no? No, güey Ah, todo el mundo, güey Es literal Amarrarse un huevo Es de verdad, güey Claro que no, güey Estás sufriendo por algo Y te amarras un huevo Con una cinta del tenis, ¿no? No Chupando morado, güey No, no mames Ya no puedo con esto, güey Ah, claro Donde no puedes con el huevo No, yo sufrí un chingo desde niño Y me amarré un huevo Y ya se me cayó Se me cayó el huevo Y ya desde entonces a gusto Este Y en otros temas, güey ¿Por qué tú no traes nada, va? No, no traje nada, güey La neta ¿Sabes quién es River? Sí, la influencer mexicana Digo, la influencer La Streamer Streamer, güey, perdón Streamer mexicana Que Sí, mano La que la rompió ya En España le fue la ira Y rompió las 5 a 2 morras Nomás que una se la robaron Exactamente En la velada del año pasada Ah, exactamente Antepasada ¿No, la pasada? No, fue en la antepasada Bueno La pasada fue Ya pasó Apenitas La que acaba de pasar No La antepasada Fue la antepasada Te estoy diciendo, pendejo Una disculpa, ¿me disculpas? No Vete a la verga, pues Entonces, ¿qué pasó? Que Que se desmayó, güey Estuvo nominada El año pasado ganó ¿Cómo se llaman? Los Esports Awards Ajá ¿Cómo se dicen? A ver, tú que tienes buena pronunciación E-E-Sports E-E-Sports Awards 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 ¿No, no? ¿Así se llama? Los premios de E-E-Sports De E-E-Sports Set the game Set the game Ah, cómo estaba bonito Ese pedo Sí, bueno Pues esa mora El año pasado lo ganó Pero lo ganó Gracias a que Estuvo el pedo De la Kings League El pedo de la velada El pedo Tuvo un chingo de De repercusión Del año pasado Y luego Y cuando lo ganó Pues todo el mundo dijeron No, se lo merece Va a una streamer Chingona este año Pues este año Nuevamente fue nominada Pero en el papel Había streamer más famosos Y más cabrones En el año que ella Simón Ibai, Speed Y otros güeyes De habla inglesa Simón ¿Qué pasó? Que volvió a ganar Rivers Ajá Pero ¿Por qué ganó? Porque esos Esos premios Se dan Por la votación Del público 100% Ok O sea Si el público Vota por ti Y es la mayoría Ya ganaste Sí, ya chingaste Entonces como No hay un jurado Como en los Oscar O en los Grammys O así Ok Si no hay especialistas Opinando sobre ese pedo Es la gente Quien le gusta más Y se chingó Es la gente votando Y se chingó Es la casa de los famosos Simón ¿Qué pasa? Que ganó Rivers Y ella ni siquiera fue a los premios Ay güey Soltó el fresco Y en vergas Sí Pantene güey Ay ay güey ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen para correr en cámara? Bueno ¿Qué pasó? Perdón güey No mames Se fue el rollo güey ¿Qué se fue el rollo de qué? No me acuerdo ¿Y luego? ¿Qué pasó con esa morra? El pedo es Que todas las comunidades De los demás streamers Que estuvieron nominados Para el streamer del año Ajá Y otras comunidades pendejas Ajá La están amenazando de muerte güey Y le están mandando Un chingo de hate ¿Por qué güey? Está llevo un pinche odio Bien culero O sea la comunidad seguidora De los otros streamers Sí Ah ok ok Le están este La están atacando Bien culero en redes sociales Ajá Y le están mandando de todo Sí Pero digo yo ¿Por qué chingados Piensas tú que ella tiene la culpa Cuando ella ganó por votación del público? ¿Qué quiere decir? Que el público de ella Es mejor que todas las demás comunidades ¿No? Porque la apoyan mucho más Que las demás comunidades Exactamente Si tú Querías que ganara otro cabrón ¿Por qué no votaste por otro pendejo? Porque son unos Pendejos Y su mamá Ha de ser una puta No pero me explico ¿Para qué insultan a la mamá De los seguidores de otros streamers? Porque esos güey Se insultan a lo pendejo O sea Ah sí está bien pendejo Ya lo hemos dicho millones de veces aquí Pero pobre Rivers No no Mándalos a la verga Ay como si nos pueda ver No un saludo a la River Este güey Nada pues simplemente Que se defienda Mijo Ya subió un comunicado ¿Quieres que te lo lea? A ver Hay un comunicado Que dice Mesa 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 que más aplauda Sí Dice Para todos los haters Hijos de su putísima madre Nada te creas Dijo Los comentarios Mensajes En todas mis redes De odio y acoso Y hasta amenazas de muerte Que llevo recibiendo Desde hace días Por otras comunidades No tiene sentido No sé por qué Cuando el odio es hacia mí Siempre es justificado No soy una persona polémica Siempre evito problemas Es un Es un premio que se gana Por votación al 100% Mi comunidad por apoyarme Vota siempre en todo Para los que no lo conozcan Yo pedí en un tweet Que no votaran por mí No es mi culpa Ellos tampoco tienen la culpa Que si es de votación Quererme apoyar Este año ni pude asistir A los premios Ni tuve nada que ver Me impresiona Y asusta la mierda Que puede llegar a ser la gente Con alguien Sin pensar en cómo se sentirá Esa persona Y sin ni siquiera Conocerla Ni hablar su idioma Estaba batallando Un cámara para leer desde aquí Dije No mames Lo pude Ese güey Soy un imbécil Y lo de lo de lo Ah me perdí otra vez Los comentarios y mensajes Hacer la gente con alguien Sin pensar en cómo se sentirá Esa persona Y sin ni siquiera conocerla Ni hablar su idioma Porque Me imagino Pin chingo de Inglaterra Estados Unidos Puro pinche imbécil Personas que admiraba Ahora me están atirando mierda Imagínate güey O sea no nomás las personas También los pinches streamers Le están tirando mierda Simón Pinche gente Personas que admiraba No seas mamón Ajá Perdona la comunidad de Speed Y Kai Ah es que Speed y Kai Bueno Speed Y Kai Creo que los dos son Son de Estados Unidos Son afroamericanos Pero cómo le hacer el premio A dos afroamericanos Pero no tuve culpa alguna Y la gente con comunidad Tan grande Que no les importa Decir cosas malas Acerca de una persona Sin saber nada de ella Espero que se den Que se den cuenta De la repercusión Que tienen Y que solo están Fomentando el odio A alguien que no hizo nada En mis cuatro años En internet Nunca me había pasado Algo así Pero no se lo deseo A nadie Mira wey Es que Ahora en inglés The hate harassment And your child Ya lo hemos hablado wey Y yo creo que Estás consciente de ese pedo La gente frustrada Y los perdedores wey La gente que tira hate Son las personas Que no soportan El éxito No, no soportan El éxito de una persona Ese es el pedo Los pinches perdedores Los que saben Que nunca van a ser nadie Son los que chingan A otras personas Me sentí de una manera wey Me senté Que se me durmió El dedo del pie chiquito Que raro Incluso Los streamers Que no ganaron Y que ella admiraba Le tiran También son unos pendejos Quien sea Envidiosos de mierda Quien sea Si son unos pinches perdedores Estoy seguro wey Que Rivers Puso en un tweet Donde decía No voten por mi Porque yo creo que este año Me vale verga Que lo gana alguien más Y estoy seguro Que esos pendejos Que perdieron Y están tirando hate Son los wey que cada rato Voten por mi No se les va a olvidar Voten por mi Y aún así Los mandaron a la verga Y perdieron Pinche gente idiota Perdedores Ah bueno mames Ese pinche pedo Pues obviamente Lo malo de eso Lo que le está pasando A Rivers Es que la gente Este No falta El cúmulo de haters Que a lo mejor También la está reportando Que están ahí Chingando sus redes sociales Y le llegan Y le llegan Y le llegan sus notificaciones Nomás por chingar Y ese pinche pedo Existe Y esa gente Vale verga La gente que anda reportando A las cuentas Los perdedores La gente que pierde Eso lo dijo La gente Que es así No soporta Ver a los demás ganar Pero no es tanto eso No quieren perder solos Porque ni siquiera Se trata de si ganas Si por eso te digo Es que pierden Tanto Que no quieren perder solos Quieren que alguien más Pierda junto con ellos Es gente Es gente Que vive en la mierda Y que como tú Andas a toda madraca Te quieren bajar A su mismo nivel Donde están en la mierda Pero es el pinche cáncer Es la cáncer de la sociedad La gente envidiosa Que no puede ver a alguien Que le vaya bien Porque están chingui 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 Y la Rivers Está sufriendo ese pedo Mundialmente Sabes por qué fue También me imagino Que hay muchos españoles Ahí metidos en ese pedo No Los españoles la apoyaron ¿No? Ah entonces ¿Quién sabe qué pedo? Bueno mames Los españoles la apoyaron Porque España Quiere mucho a River O sea los españoles Y los mexicanos Hay mucho ese pedo Del hate en las redes sociales Pero son mínimos Son los más pendejos de España Y los más pendejos de México ¿Sabes cómo? Pero en realidad Son comunidades que se llevan A toda madre Ah ok ok El pedo es que siempre Van a estar los puñetas Que van a estar Ah Ustedes nos conquistaron Con pinches espejos Sí papi Pero fueron sus pinches Tatara Tatara Ya pasa mucho El mismo que se los estemos cobrando Es que no tiene nada que ver Y les vale verga ¿Sabes cómo? Sí Es una suya estúpida Si tú eres uno de esos güeyes Que reporta O que tira hate O que hace todo eso Eres un Pendejo Un perdedor Ah bueno pues eres un Perdedor Pendejo Oye güey ¿Qué estará peor? ¿Ser un perdedor o ser un pendejo? ¿Un pendejo perdedor? No güey Nomás Ser un perdedor güey Porque ser un pendejo No te hace un perdedor O sea a lo mejor Estás a gusto Ah tienes razón Pero ser un perdedor Te convierte en pendejo Y en perdedor Exactamente ¿Qué pendejos? ¿Qué pendejo por perder? ¿Qué pendejo por perder? ¿Qué pendejo por ser un perdedor? Ajá Dale dale Este No fíjate que la otra vez Están hablando de la sociedad Y todo ese pedo Ajá La combinación De cosas que en la sociedad Te pueden hacer valer verga güey O cosas muy peligrosas Simón Que dice Las combinaciones más peligrosas En la vida Son la ignorancia Con el poder Cuando eres una persona Con mucho poder Y aparte ignorante Ya lo dicen No hay nada más peligroso Que un pendejo con iniciativa No pero eso es diferente güey Ese no es poder Pues sí Nomás lo cambiamos Con Con feria Un pendejo con feria Y con iniciativa No pero eso no es tan peligroso Como un güey Que tiene poder Y aparte es ignorante Bueno sí Es que está cabrón güey Peña Nieto Era un pendejo ¿Piña qué güey? Peña Nieto Ah Peña Nieto La soberbia Y el dinero Cuando tienes feria Y aparte soberbio Pues eres déspota Y ojete güey En la raza Es una de las buenas combinaciones Que puede haber Sí sí La neta sí O Que tengas diarrea y tos ¿Qué o no güey? Sí es lo más Es lo peor que puede haber En el universo güey ¿Nunca te has cagado Por una tosida? No güey Yo sí güey Es normal Yo me cago por el culo güey Que nomás Por la tosida No no Pero cuando tienes derrea No más por la tose güey Yo creo que es más cabrón Con un estornudo ¿Sí o no? Yo me he tirado pedos Con un estornudo güey Yo me he cagado Con estornudos No mames Sí güey Yo antes me he tirado En el tiempo Va a cagar todo el calzón güey En el tiempo del bicho güey De la pandemia Yo me tiraba pedos Para ocultar Que estornudaban ¿Sabes cómo? Es que todos estornudos Para esconder el pedo Simón Estornudos para No me tiré un pedo Perdón Me tiré un pedo Simón No pero imagina Pero sí me ha pasado Que de repente Traigo Ando enfermón del estógamo Sí man Y de repente Y me lo quiero A este No quiero estornudar A cada vez Simón Y ya te cagaste Y sientes Cómo salió ese liquidito Que dice Sí manche el calzón ¿Sabes cómo? Ya valió verga Sí güey Y lo peor de todos Nunca te has tirado un pedo De esos Y que van hirviendo Casi siempre están acompañados Con la derecha No más bien me he tirado Tantos pedos Que ya me duele Que el culo El culo de tanto pedo O sea como que Es como una tos seca ¿Sabes cómo? Pero fue el ano güey Una tos crónica anal Sí güey Cuando estás tosiendo Con Ya es que Ya ni se escuchan Ya ni se escuchan bonitos Como un pedo bonito acá No no Ya no es así Era como que Mataste a alguien Así Ay güey Sí güey Sientes como los pinches Este ¿Cómo se llaman acá? Este Si pudieran hacer Una cámara lenta Ahí en ese pedo Con una cámara phantom Se vería así Sí pero Todo desordenado Como con costra Ya sé Que ya nada Nada de pinche humedad Ahí Simón y dos Tres así Minillos Así Imagínate Imagínate Que Así como el sueño Que tuviste Que fuéramos Minillos La diarrea ¿Qué pedo mamón? No fue un sueño Fue un viaje Ah fue un viaje Sí cierto Un viaje acá En las pinches drogas Simón Qué pedo Pero que fuera así Pero en la diarrea Ahí viene Ahí viene Mierda Se lleva a todos Estos minillos Es que no crees Que en cada cuerpo Puede existir una pinche Sociedad De bacterias O que pendejas Así que para nosotros Sean pinches bacterias Madres No es nada No es nada Y al final Esos veis Tienen su vida Hecha ahí adentro Simón O sea tengan una sociedad Una ciudad Llevan a los chavitos A la escuela Van al jale No tanto así Pero algo parecido Se puede decir que El sinónimo De lo que hacemos Los seres humanos Para subsistir Para Una sociedad Una forma de trabajo Una forma de De educación Ajá Y nosotros sacan un Ahí va lo pinche Me prezol Ya valió verga No mames No mames Todo un pueblo Valió verga Genoprasol El dios blanco La gastritis Un día de breve Reseteo mundial Imagínate Reseteo mundial Las bacterias ¿Cuánto hubieron en el cuerpo? Toda la vida Hay bacterias buenas Que están toda la vida Pero O sea una bacteria Pregunta imbécil Una bacteria ¿Cuánto tiempo Tiene de vida? Depende de la bacteria En general La resistencia varía Entre años y segundos Estás pendejo Eres un imbécil ¿Por qué güey? O sea yo no hablo De una enfermedad Producida por una Bacteria Yo hablo una bacteria Singular No pues no se ve La neta Yo creo que es lo mismo Hay bacterias Que son hiper resistentes Y duran un chingo de años vivas Pero porque se siguen multiplicando Y otras se van muriendo Y van haciendo nuevas No 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 Si te entiendo Y yo creo que hay bacterias Que si duran un chingo ¿De vida? Si No estás pendejo ¿Por qué no? Explica por qué no Porque yo había visto Que las bacterias Tienen muy poca Muy poca Tiempo de vida Tiempo de vida ¿De cuánto? No sé ¿Por qué estás mamando Si no sabes? Pero no puede durar años No te enojes No me toques Tengo de balanza En frasca bien feo A ver Eric No puede No puede Se pica la cola el sábado Y graba el domingo ¿Qué es eso güey? ¿Qué pasó loco? El Edgar Mandó un mensaje ¿Qué es eso güey? A ver Déjamelo leo Me mandó un mensaje El Edgar De algo De Eh pero La noticia es para ti A ver ¿Qué pedo culo? Sabadrín de pócar O que ese O que ese O que ese O que ese Pócar fíjate Ah sí Pero ya no No yo no puedo Andar haciendo esas cosas No dirías que no güey No verdad que no Te tienes que disciplinar Mijo Simón Este No ¿Qué iba a decir? Ah viste el pedo de la morra Y el vato de Movistar Que se aventaron Un palenque Un palenquín Ahí en el En el metro En el metro de la Ciudad de México Ah que a gusto Pero ¿Sabes cuándo nos tenía el vato? ¿Cuántos años? Ajá No ¿Cuántos años tenía? 39 años ¿Trabajando en Movistar? No De verdad güey 39 años No creo que tenga 39 años de vida güey No te quedas ¿Quién sabe? Pues sí Este No algo así no Como unos 30 yo creo A ver Menos güey No así como 25 años güey Tienen Sí 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 Y luego pero ¿Qué tiene que tener 39? ¿Cuántos años tenía la? 19 ¿La morrilla del Movistar también? Y mo ¿Y cuál era la situación Este laboral? ¿Trabajaban juntos? ¿Pero en qué güey? ¿Cuál era el puesto? Vendiendo chips Yo creo que cambiándote a Movistar Y esas mamadas De cambaseo Se llama ese pedo Ah de cambaseo En el cambaseo Sí No mames Pero digo yo Digo yo Yo trabajé en esa pendejada Cuando estaba morrido Pero en Telcel no En Telcel Los tenía que cambiar de Movistar A Telcel Qué pinche la gente más pinche molesta Que puede existir güey Pero yo cambié a un chingo Y fue buenísimo Sí güey ¿Pero y luego? ¿Y luego qué? O sea Explica lo que estabas diciendo Ah no pues se la culió Pero No creas Estaban en el metro Ajá Y tomaron fotos No sé si videos Yo nomás encontré fotos Sí güey En donde se las estaba tirando güey Como con una bolsa de basura Se estaban tapando así güey De ladito Ajá Pero sí en público güey A la bravota A la bravota Sin importar nada El peor es que un güey salió Lo vi en TikTok Y dije Tienes razón ese verga ¿Qué dijo? No 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 Ni pa' qué te dijo Te vuelves loco A ver No dijo Ese vato Lo corrieron Obviamente los corrieron Ah es porque Alex Marín salió Y dijo Yo les dije que esta morita No se iba a quedar sin jale Y ya la contrató a Alex Marín No mames No bueno Salió una foto con la morrilla Y que ya la contrató A quién sabe A lo mejor nomás se la topó Y de mame la hizo esa mamá Ajá A quién sabe Al rato que empiecen los videos De que te vas a cambiar a Movistar Mame la verga mija Ay los videos Ya sabes como son Dice bueno Entonces que te iba a decir Que Ah si Que dice el vato Imagínense un cabrón De 39 años Vea Ajá Feo Que Manipuló O convenció A una morra de 19 De tener relaciones sexuales En público En el metro De la ciudad de México Ajá Dice Ese cabrón Lo corrieron Ajá Pero es la peor pendeja Que puede haber hecho a Movistar Porque si ese güey convenció a esa morra De hacer lo que hicieron ¿Cuánta gente no habrá convencido De cambiarse a Movistar? Ese güey Es el mejor ejecutivo Que ha tenido Movistar Güey Tiene un poder de convencimiento Pasa de verga No mames ¿Para qué una morra de 19 Ahora ¿Qué tiene? No nos va a ver nadie No más Está pasando la gente Y es cobrado ¿Ese pedo Se podría considerar estupro Por la situación de poder De la edad que tienen En diferencia No güey No güey Ya eres mayor de edad Definitivamente ya se chingó El pedo Sí 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 No seas mamón O sea el vato Con el mismo uniforme De Movistar Que y ataque Y dijeras Fue un jefe ¿no? No Eran los mismos pendejos Trabajaban de mismo Haciendo lo mismo Tenían el mismo chalequito Y la morra dijo Ajá ¿Qué pedo con este señor? Con el Don Mario Es que lo que no entiendo Este No Celestino Ponle tú Oye pero ¿Qué pedo? O sea Llegar al descaro así De alabraban la rula así En el pinche meto Pues yo creo que dijeron Mira si lo hizo la pinche Luna Bella Y no le pasó nada Nah pero ese amorra Estaba grabando un video ¿no? Sí O sea profesional Ay ay ¿Cómo que profesional pendejo? La mujer Luna Bella ¿no? Eso no es profesional O sea unas pinches camarillas Culeras y ya güey Cógeme ya Nah pero ese amorra Se dedica a eso Busca a ganar dinero Por medio de eso Tú güey No se arriesgaron a hacerlo Por calientes güey Sí pero se te hace Que esto güey Tan peor ¿o qué? Pues sí güey Pinches locos Arriesgando su vida social Bien cabrón Haciendo esa mamada Ahorita hablábamos de Caril y Ruiz Sí De cómo puedes afectarte La vida de tu hijo Siendo una persona Que se dedica a ese pedo Pero millonaria Mejor estos dos güeyes güey Nah pero estos dos güeyes Se van a olvidar de ellos En un año ¿Tú crees? Menos Sí claro Mira yo creo que si hay gente Que todavía hasta la fecha Después de haber hecho una pendejada De la que se acuerda la gente Como Lady Dinero ¿Cómo se llama la güey? Lady ¿Qué? No me acuerdo Lady 100 pesos Lady 100 pesos Te apuesto que mucha gente Todavía se acuerda de ella En una entrevistita O lo que sea que ande haciendo Oye no eres tú Lady 100 pesos Te acordarías si la ves güey No sé No sé si me acordaría O al Nimerga Si te lo topo Ay qué Tampoco sé Sí pelada güey Fíjate que yo no soy bueno para eso güey La gente La gente No mames nunca se olvida La gente de esa gente Yo vi una vez Al año todos esos videos Yo este Me han saludado Me han saludado gente Que dicen que estuvieron conmigo Desde la primaria hasta la secundaria Que quién sea que pidieron No me acuerdo de su puta cara güey A lo mejor te vean desde afuera güey No no Que eran compañeros míos Sí veis enfermos afuera Sí me acuerdo desde la primaria Me dijo No eran compañeros míos Y no me acuerdo de nadie güey Y de repente Este Está cabrón cuando te pasa ese pedo Que te saludan como si Güey no seas mamá Qué rollo güey Qué rollo todo El pedo es que todas te preguntan Y tu carnal Cristian Y dices tú verga Si me conoce este güey Si me conoce bien el cabrón este güey Tu hermana cómo ha estado No bien Oye no hay cuando te dicen Y lo güey Qué pasó con el ruido ese Que me dijiste güey La última vez que te vi Es que me contaste todo el pedo Le digo Simón sí sí Ya le sigues el pedo Simón sí sí ¿Cómo es tu nombre? No hombre no Fue un pedo güey Fue un pedo Pero al final Pues la neta pues mira Aquí andamos Qué bueno Ah qué bueno eh Qué bueno eh Porque si andaba preocupado por ti Sí pensé que él la hubiera pasado al Dani No mames No güey Si está cabrón Si me pasa bien cabrón seguido Se siente feo Disculpenos Yo estoy muy pendejo también Sí Simón Imagínate esto güey Me los topo y Pinche El del Nimerga güey El del Nimerga tenía rasgos de sur Ay ay Sí sí es cierto El Nimerga sí tenía acá como Veracruz Anillo Sí no Algo así como de San Luis Ay ay güey San Luis y Veracruz Ya sé ya Bueno este Traías ahí el de Adrián Marcelo No El de Gomita Tú traes el de Adrián Marcelo güey ¿Qué pasó con Gomita? Fíjense que este güey es bien fan De la Casa de los Famosos No soy Pero Estoy obligado a verlo Porque mi cantón está todo el día A esa madre güey Ah sí Todo el día Pero así te entretiene macizo güey La verdad sí La verdad sí güey No 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 A mí la neta yo soy este team Adrián Marcelo güey Ah neta Me encanta el desmadre que está haciendo ese güey Yo soy team Brigitte ¿Por qué? Me encantan sus lolas Sus lolas Sus lolas que tienen Está bien bonita esa morra güey No no te creas Fíjate que a mí Si yo quisiera que ganara a alguien Yo quisiera que ganara No Mayito güey Ah sí se lo merece güey Se merece una segunda oportunidad Es una reivindicación La neta ¿Tú crees que si lo haya Puesto al otro vato? Pues es que ¿Quién sabe güey? Porque el vato sí parece ser una persona muy buena gente Y bien inocente Y nada que el juez es un demonio Pero a lo mejor es ese pinche papel Me voy a Voy a jugarle al inocente Ya lo jugué por años Ya jugué por años Y todo Y lo pongo a todos como el inocente Sí güey Puede ser un papel No claro Marcelo güey Que trae el pedo político Al 100% contra la de la torre güey O sea ese pedo a mí sí se me hace que ¿Pero por qué contra Arad? Porque sabe que es el más fuerte del otro team No Sí es por eso ¿Aarad no es el más fuerte? Sí públicamente sí No públicamente no güey Me refiero del team O sea liderazgo lo tiene Arad de la torre No güey Sí ¿Quién lo tiene? El liderazgo del team Mar ¿Eh? Carime No Yo más bien siento que ella es una mediadora muy cabrona No Del team Ella no creo que sea la líder No güey No sé qué No güey Pinche fastidioso güey Ok Es una mediadora muy cabrona Que tantea bien cabronas Algo así A mí Sabe balancear los problemas Pero este güey No A mí se me hace una morra súper inteligente Es bien inteligente La carime güey Se me hace bien truchototota Ella tiene más probabilidades de ganar Porque Lo que te acabo de decir Es la más graciosa güey Es más chida Es neutra Es madura No es tan neutra como tú piensas No así es neutra güey No le pide bien culero a los de tierra güey No pero no tanto güey No sí culero Arad es más No ni de pedo No mames güey Arad se la pasa haciendo billy Y ya se lo van a sacar porque tiene gastritis por ese pedo güey Bueno ya la tenía Ya la tenía Dijo que tenía problemas de hija Tanto si lo veo ¿no? Tiene chingo de problemas de gastritis El güey que no aguanta Que tiene un problema muy cabrón Por el alcoholismo que él tuvo Porque él fue muy alcohólico y muy tomador Reventándolo Por eso le digo cabrón No güey Pero el pedo es que si el vato dijo que Que no aguanta ya estar ahí Porque ya le está provocando problemas de salud Del pinche estrés que le Que le ocasiona a Adrián Marcelo Y yo creo que la estrategia de ese cabrón es Matarlo No 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 es que lo saquen en una urgencia médica Que lo saquen en una urgencia médica Para sacar al más cabrón de ahí Pero es que yo no creo que sea el más cabrón Pero si Es el más estratega Bueno pero el pedo es Que tuvieron en la ¿Cómo dijiste que se llama Samar? No sé cómo se llama El posicionamiento ¿Cómo? Posicionamiento Posicionamiento En el posicionamiento ¿Cómo se llama Samar? ¿Dónde se posicionan? En el posicionamiento En el posicionamiento No donde Dije donde se Donde se confrontan Ah Este Confrontamiento Técnicamente se aventó Un pinche Un mareadón Político El Adrián Marcelo Para decirle Que ese güey está ahí Porque lo puso Televisa Y tiene un chingo de dinero ¿Eso es verdad? Sí pero es lo que dice Nomás porque te puso Televisa Y tienes un chingo de feria Y tú no la necesitas La necesita el pueblo pobre A ver Espérate Espérate Y el Este Entre comillas Eso fue lo que dijo el vato Sí Y se chingó Dijo un chingo de mamás Bien mareadotas Y la verdad De la torre le contestó Que te valga madre ¿Qué chingados? ¿Así le dijo? No güey Entre comillas Porque no va a decir Todo lo que quieren No va a durar un chingo Hablando ahí Técnicamente al final Le dijo Es muy mi pedo Lo que yo me he ganado Mi feria Y no estoy hablando De mi vida personal Porque no tiene nada Que ver con este pedo Este es un puto juego Aparte de la vida Ajá Entonces Ah ok Pero Nunca negó nada De las cosas Que le adjudicó Este güey Pues como pendejo Si son cosas Son hechos Sí Pero no las negó Entonces nomás lo está evidenciando Para los que no sepan Ajá Lo está evidenciando Y este güey está Diciendo ese pedo Que voy a donar Toda la feria Que se genere De este pedo Y de lo que me voy a ganar Aquí en la Casa de los Famosos Pues de hecho creo que Mencionó algo así Como que él es izquierdista Y este güey es derechista Simón Y como él supo Cómo estuvo el pedo De las elecciones De AMLO Contra Bueno Esta Shembaum Contra Sochitl Ajá Al poner a Aras Como alguien de derecha Ajá Puedes implantarle En el subconsciente A las personas Que ese güey es del PRI O del PAN Algo así ¿Sabes cómo? Sí Y al decir yo soy de izquierda Ajá Puedes implantarle a la gente Que tú eres de AMLO Amlover Que eres de Shembaum Morena Morena Simón Entonces ese pedo Si puede repercutir Políticamente en la gente Porque sabemos Que la gente es Sociológicamente Pendeja Sociológicamente Eso va a afectar a huevo Por eso lo está haciendo El que no está pendejo Entonces al momento Ya de sacar a la Aras del juego Sí Ya sea en una urgencia médica O que el vato De hacerte por sí mismo Porque el güey Estuvo en el Cuando estuvo este Nominado Y ya que los iban a sacar Que estaban ahí Los cuatro güeyes parados Ajá Es que ya no aguanto Yo no aguanto Pero si viste ese llanto No pues no lloró Pero es falso Claro güey Espérate Ahí voy El pedo es Tenía la cara De cuando llorían Las pinches teneovelas Que ni una lágrima Le sale al pendejo Yo desde el principio Dije güey El Adrián Marcelo Está haciendo ¿Quién es? Un hijo de su perra madre Y no puede ser juzgado Por eso Porque eso es No Antes de que entraran ahí Sí güey Si ese caga palotes Y un mustio Y loco güey Está loco güey No Puedes esperar No puedes esperar Nada bueno de un loco Como ese güey Pero no está loco güey Es un sátiro No yo creo que Dirán Marcelo Es una persona Sumamente inteligente Que sabe hacer televisión Ajá Solamente eso No creo que su personalidad real Sea la que estamos viendo A eso me refiero Pero eso es lo que ves En los medios Claro Esa es su imagen En las redes sociales Y televisión Porque él Sabe hacer ese tipo De contenido Exactamente Pero no creo que él Sea así güey Exactamente Puede ser un pinche Cenáfogo de mierda güey Y no lo estamos viendo Eso en la Casa de los Famosos Ajá O puede ser un amor De persona que Jamás se metería con nadie Ajá Pero eso no estamos viendo En la Casa de los Famosos Estamos viendo un personaje De Adrián Marcelo En la Casa de los Famosos Ajá Que él Ya venía construyendo Desde sus redes sociales Y televisión en Monterrey Exactamente De Aras de la Torre También estamos viendo Un personaje Ajá Aras de la Torre Yo sí creo Fíjate Yo sí creo Origel Pepillo Que sí es un hijo De su puta madre De la Torre Porque muchas personas Fuera De De este De la Casa de los Famosos Actores Actrices Conductores Han salido a decir Que sí es medio mierdita ¿Sabes cómo? Ajá Simón Que sí ha Levantado la voz Se cubre el problema con ellos Y todo el pedo Que es medio machista Que es medio Pinche vato Que muy fácil Pierde los estribos Que es muy Agresivo Ajá Que lo que tú quieras Pero que sí le están Reventando poquito Pero dirás tú ¿Ha salido alguien De fuera de la Casa de los Famosos De Monterrey De cualquier parte de México A decir que Adrián Marcelo Vale verga como persona? No Ni una sola persona Exactamente Eso quiere decir A mi parecer Que Adrián Marcelo Es muy buena persona Porque nadie ha salido A decir mierda de él O muy reservado Con su vida No No porque es una persona Que anda en muchos Sí pues tiene que mostrarse Simón Pero si no ha salido Nadie a atacarlo Quiere decir que es muy buena persona Y te voy a decir ¿Por qué güey? Porque Mariana Sabine Todos los que ya han salido De Cuarto Tierra Ajá Gomita güey Todos han salido Incluso familiares A decir que son unas mierdas De personas güey Ajá Ricardo Peralta De todos han salido A decir que son unas mierdas Ajá ¿Por qué? Porque todo México Ahorita los odia güey Sí Adrián Marcelo Todo México lo odia Ajá ¿Por qué nadie ha salido A hacer este famoso A decir que es una mierda güey? Ah ¿Sabes qué? Si hay alguien Que se hable de eso Una sola persona Ha hablado mal De Adrián Marcelo ¿Quién? ¿Quién güey? No, no Este Poncho de Nigris Poncho de Nigris Poncho de Nigris Salió a decir que Adrián Marcelo Era un oportunista Y era un güey Que siempre era muy Este Que trabajaba nada más Para él Y encontrado Cualquier momento Para chingar a alguien Para tomar su lugar Eso dijo Poncho de Nigris Porque a Poncho de Nigris Le quitó un programa En Monterrey Y todo el pedo Aunque Adrián Marcelo Ya ha dicho Que él no fue Que él Sacaron a Adrián Poncho Y le ofrecieron El programa a él Y dijo yo Si yo voy creciendo En la televisión Y me ofrecen Un programa Pues de pendejo Digo que no va ¿Sabes cómo? Sí man Aunque Poncho de Nigris Sea mi compa O sea un güey Que me dio una oportunidad No voy a Dejar pasar otra oportunidad Que sea conducir un programa Entonces Para Adrián Marcelo Dice Pues fue una oportunidad Que yo tomé Y el Poncho dice Pinche culero Me traicionaste ¿Sabes cómo? Pero pues mira Nah pero no se puede meter Ahí en ese pedo El Poncho también Que no mames Pues ya salieron Ya salió ese güey A posicionarse Que está a favor Del cuarto mar El güey que tampoco Ve la tía del pinche Es que es un chingo La primera ¿No? Así al 100 No Yo siempre veo TikToks y resúmenes En TikTok Sí para no meterte Tanto en ese trip Sí sí Yo nomás lo veo En el tiempo acá Pero ya es que hay gente Que sí tiene VIX Las 24 horas ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Qué team eres? ¿Adrían Marcelo O Arad de la Torre? No no Pero todos no tenemos el tema Bueno ahí Coméntelo Coméntelo Y por qué Y digan por qué Porque está chido El chisme de ese pedo Simón Like por Adrían Marcelo Y dos Y dos dislikes Para Arad de la Torre Nah no mames güey Dos dislikes güey Es cuando lo pones uno Y lo lo ves Y lo quitas Nah pues mejor ahí Comenten No ¿Y lo? ¿Lo qué? ¿Qué me estabas diciendo? No tú que Arad de la Torre Lloró y todo ese pedo Pero que se veía falso Nah pues es que desde ahí güey Si intentó Como que decir Ah güey realmente Si está afectando Este Adrían Marcelo Arad de la Torre Con los comentarios Y todas las maneras Que le está haciendo Su intento es Mira si lo está afectando Güey Este güey es un culero O sea poner Ya sabe la estrategia De este perro Ponerse como víctima Ponerse como víctima De que realmente El otro güey se está pasando De lanza Pero como no funcionó Y otra pasión Mucha gente va a decir Ah cabrón Ya le pueden empezar A poner atención A Adrían Marcelo Y decir a lo mejor Si tiene razón Adrían Marcelo Y este güey Es un hijo de su pinche madre Pues ya te dije Y él se le va a empezar A ir gente Desde un team al otro Desde un momento En que se posicionó Pripan Contra Morena Pues si trae algo En el subconsciente De las personas Ahorita hablando De la política Acuérdense que Adrían Marcelo Es psicólogo Y sabe cómo llegar A ese pinche punto Pinche gente idiota Que está diciendo Quiten el título güey Por lo que está diciendo Al contrario Denle un pinche doctorado Por lo que está diciendo No la verdad Aquí tiene un plan Tiene un plan Malandrote La neta el plan De Adrían Marcelo Va a funcionar A ver el plan que yo veo De Adrían Marcelo Ajá Es Arruinarles La casa de los famosos A los que él pensaba Que eran más fuertes Que a Ricardo Todos esos güeyes Simón Él los hacía hablar mierda Si te das cuenta Él era el que los hacía Hablar mierda Sí, sí, sí Él los provocaba Y está culero güey Que todos los que vayan saliendo Todos empiezan a decir Pinche Adrían Marcelo Le creí Es un hijo de puta O sea todos ahorita Están todos los que están saliendo De tierra Se están tirando Adrían Marcelo Porque es el pinche culero güey Pero él hizo Que valieran vergas ¿Sabes cómo? Él los está sacando Muchos pueden pensar El cuarto tierra Con donde está Adrían Marcelo Está valiendo verga Y Adrían Marcelo No está podiendo güey Con el pedo De la casa de los famosos Ajá Pero es al contrario güey Ese güey quiere sacarlos De cuarto tierra Ajá Y poco a poco Se está ganando a Brigitte güey Exactamente Simón Y luego poco a poco Va a comenzar los demás De que escogieron mal Con Arad de la Torre Y aparte es compita de Mayito güey Simón ¿Sabes cómo? Sí Las únicas que ahí están Este valiendo a madre Es Gala Y está Karime Ajá Pero creo que son personas Bueno por ejemplo Pero Gala Pero Gala es más vulnerable Que Karime Sí Gala es más vulnerable Y creo que puede llegar A convencerla Sí mano Karime no güey Por lo que digo que Karime Es bien trucha Que no es pendeja Es bien viva Sí 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 Y Mayito como quiera Lo tiene en la bolsa Y yo creo que el que él Lo ve más peligroso Es Arad Sí No creo que sea por su inteligencia O su carácter No no Más bien es por la experiencia Que tiene Arad Exactamente Que lo ve más peligroso Es el que quiere sacar primero Y aparte que está sub ¿Cómo se dice güey? Cuando está protegido pues Por Televisa Sí sí pero Pero eso vale verga El pedo es que Marcelo está haciendo su papel Para sacar a todos los de tierra Quedarse solo con los de mar Ajá Ganárselos poco a poco Y que al último digas Es que no era tan malo Si te fijas Qué bueno Qué buen muchacho es Mira cómo habla ahorita Más bien Esos dos pendejos De tierra Y cuando eres un villano Que se redime Muchas veces Eres más popular Que el propio héroe Así es Es el único Que puede derrocar Al héroe de la historia Y el héroe Que traiciona Es peor Que el villano Sí 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 Entonces Si hace que Que Gala O que Mayito O alguien Que traiciona A su cuarto mar Ajá Los van a odiar Más que a él Simón O sea es una estrategia Peligrosa Pero si le sale Este cabrón Sí se puede llevar No creo que se lleve El primer lugar Pero es muy probable Que sí llegue A los primeros tres Yo creo que si le sale bien Va a salir en top 4 Pero si le sale mal Puede salir a 100 semanas Ojalá que no güey Porque si no se va a acabar La casa de los famosos Ya sin ese güey Va a estar bien aburrido Que es que sea el güey Este más Sí es el más importante Es el más importante De la casa de los famosos Por eso no va a poder Salir ese güey Se van a alterar Los números Para que ese vato No salga Así de peladas Que mismo Televisa Ajá Que salió Dramar Se lo saca El pinche gomita La verga Sí man El pinche gomita Si se quedan Si se quedan allá Si se quedan allá Solos Ya se acabó La casa de los famosos Hablando de gomita Este En unos videos Me salió gomita Diciendo que Perdón Que a mi no me diga Esa pendeja Yo soy licenciada En comunicaciones A la verga Y luego en otra ocasión Dijo que Ella tenía rasgos Así con los Coreanos Porque venía de Descendencia coreana Simón Pues salió su papá En una entrevista Y le preguntaron A ese pedo Dijo Mira Gomita muy a huevo Terminó la secundaria Simón O sea que es una idiota Dijo Muy a huevo Terminó la secundaria O sea no podía No servía para ese pedo Para la escuela Y de pedo de coreanas En mi perra vida Conocí a una familia A un familiar coreano Simón O sea nada que ver Y dijo más mamadas Pero pues ya ni me acuerdo Ajá Pero dice que esa morra ¿Cómo se llaman los güeyes? Que cuentan mentiras Y se creen sus propias mentiras Mitómanos Esa morra es una nitómano Mitómano ¿Qué? Mi A mi To To Ma Ma No Mitómano Este güey Es una mitómana güey Simón Mitómana se dice bien Mitómano Sí güey Mitómano 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 Se me hace como que Esa palabra no existe güey ¿Por qué no güey? No sé Se me hace a mí güey ¿Eh? Mitómano güey Metómano Mitómano Motómano Mitómano Mutúmano Ay Bueno pues mitómano El metómano A ver lo voy a investigar Mitómano Si escribirá mitómano güey Sí güey Tiene acento en la O Estás pendejo güey En la primera En la primera Después en la T Mi To Ma Mitomanía Mitomanía Mitómano Si monta bien güey Fíjate güey Como que es Mitómano Mitómano Acento en la primera ¿Qué pedo güey? Te fuiste al limbo ¿Qué güey? ¿Qué te pasó güey? Pero fíjate que es Mitómana la pinche Gomita Sí pues sí es güey Si la morra dice que era Licenciada de Novera Y que Pinches Que tiene rasgos Coreanos y Novera Pues es mitómana güey Y lo que no se robó La niña de Cecilia Galea No hicieron Se la robaron Los hijos de puta Ah Ya no güey Pero se lo robaron ¿no? Sí claro que sí Sí se ve ahí en el video Que lo tramparon Se ve un video Donde sale el lapicito Acá corriendo Y como que agarra algo Del piso y sale corriendo Y tú ¿Para qué chingas Se agarró? ¿A agarrar qué? ¿Qué puede estar ahí tirando? Y ahí por donde está Cecilia No seas mamá güey Pero eso sí está ya muy Es una bajeza güey Estás robando Enfrente de la televisión Deja tú en cámara Y tú un chis imbéciles Te digo que Deja nada Estamos saliendo Estamos de México ¿Cuántas veces nos han robado En la pinche cara? ¿Cuánto llevamos Tomás? ¿Una hora veinte? ¿Qué rápido se me pasó el tiempo güey? Cuando nos divertimos güey Sí Cuando no se la pasa muy bien El tiempo se pasa Pero mira volando Rapidísimo Yo pensé que andábamos Por los treinta y ocho cuarenta No Yo dije unos veinticinco minutos Fíjate Hasta te la estás pasando Más suave tú todavía No Pero si bien suave No No este ¿Tú qué piensas del dog güey? El doctor es un elemento Aquí en la basura Por lo que a mí Me lo consecuenta No se crean ¿Tú qué piensas del dog? Comenten Ahí vamos a poner Un comentario fijado Que quiere decir Corremos al dog sí o no Y mientras más like Si pasa de los cien likes Lo corremos a la verga Es más mira El siguiente poste Veinte vistas Veinte vistas Para el capítulo Y sale el dog Ustedes se encargan No se crean Una compartida Lo mandamos a la verga No 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 se crean No un saludo al dog Un saludo para el dog Que ahorita está terminando Cuando lo vean Va a estar lleno Pinches culeros Ahorita va a estar lleno De tomates En su casa Acá limpia Voy a grabar El capítulo mejor No no te aguites La cacerola Pasé en una ensalada Tan siquiera Quitándose el tomate No creo que ya Podemos acabar No fíjate Que tengo otra noticia A ver Sácalo Como me la estoy pasando Estoy bien relajado Bien relajado Si 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 Que me está pasando Porque estoy tan relajado Dios mío Bueno Este Un ecuatoriano Si vieron el pedo Un ecuatoriano Un ecuatoriano Que fruta vendía Que pasó con ese güey Cirola chavacano Limón Que Melón y sandía Limón iba a decir Limón y sandía Hagan de cuenta Que un ecuatoriano Llamado Santiago Cornejo Se hace virar en Ecuador Porque sus papás Fueron a A la radio A decir Que su hijo Los mandó a la verga Y tú dirás Ya Que haga su vida ¿No? Déjenlo vivir Ese no fue el caso El caso fue Que el vato Y le dijo a sus papás O los convenció A sus papás De hipotecar Sus propiedades ¿Para qué crees tú? ¿Para venderlas? Para No Hipotecarlas ¿Para qué? Para que le prestaran La feria Para que el güey Se pudiera ir a Estados Unidos A trabajar Pero pues llegué Con una lana Para rentar su departamento Simón Tramparse un carrito Hace todo ese pedo Y encontré un buen jale Para trabajar Y dijo Y mientras esté trabajando allá Bien a gusto Y todo el pedo chido Pues les voy mandando yo Las mensualidades ¿Va? De la hipoteca Ajá Y pues pagamos ese pedo Y ya estoy yo Hago mi vida en Estados Unidos Lo que sea No sé cuál había sido su plan Simón El peor es que la familia Los papás salieron a decir En la radio Que su hijo se fue Los hipotecó Todas sus propiedades Se fue a Estados Unidos A trabajar Y ya tenía varios meses Y no les contestaban Y les había mandado Ni un solo dólar Hijo de su chingama Y lo Qué triste Ah entonces Se hizo medio viral Esa noticia en Ecuador Simón Pues otras noticias Ya de la televisora Ya de televisión abierta Fueron a entrevistar A los papás Y los papás llorando En la televisión Simón No mijo Por favor Te pido Por favor Que nos mandes dinero Para pagar Porque vamos a perderlo Todo el banco Ya lo estaba amenazando Que les iba a quitar Todo a la verga Y salieron llorando Tanto la mamá Como el papá Simón Qué pasó Que este hijo De su puta madre Hacía videos En TikTok Bailando Haciendo a sus mamás En su pinche departamento En Estados Unidos Ajá Y la gente Lo encontró Hijo de su madre Le llegaron amenazas Güey Así como a Rivers Que con Rivers Fueron mal infundadas Con este güey Todo el puto derecho De decirle Que era un hijo De su puta madre Y se le dio a cargar La verga por culero Ajá Pues le empezaron A llegar amenazas De todo tipo A sus pinches redes sociales Simón Que el güey subió un video Eh eh Tranquilo Ya le mandé Los primeros mil dólares A mis papás Ya todo bien Y todo el pedo Güey Pero mira Nomás por la pinche asustada Pero qué hijo de puta Decirle a tus papás Que hipotecaran todo Y hacer un desmadre Y esto es todo Que te valía la verga Y a tus papás Enchivatojete güey ¿Por qué haces eso? ¿Cómo se llama el hijo de perra? Santiago Cornejo Santiago Cornejo Eres un pendejo Eres un hijo de puta No, no Porque eso va a tener que ver Si eres una mierda de persona Es una mierdota Pero tú como hijo ¿Podrías hacerle algo así a tus papás? No, nunca güey No mames La neta No güey Ya se los hice ¿Cuántas veces se las has hecho? Jamás mi hijo Jamás haría yo algo así Contra mis padres ¿Qué piensas de una persona Que le haría eso a sus padres? Que no vale La puritita madre en la vida No sé pues Pero algo bueno De una persona así güey Jamás Pero cómo puede llegar a tener el corazón Para hacer algo así a sus papás Es que más bien no tienen corazón güey No es que tengan el corazón para hacerlo Sí tienen corazón güey Si no no pueden vivir El corazón es una parte fundamental Ah sí, cierto Por ahí fluye la sangre Y tú lo dices No, es una pinche estupidez Esa gente está hecha con caca güey El corazón en realidad no es una bola así güey No es una madre así Sino que es una madre que se estira así güey Nah Sí güey Y que al envolverse se hace como el corazón Se hace la forma del corazón No, ya te entendí Como una tripa Es como una hoja así Estirada güey Ajá Pero o sea tiene su pinche volumen Su altura Sí, sí, sí Pero es como un rectángulo grandote así Y que al envolverse se hace la forma del corazón No mames Esa es la forma normal del corazón Desestendido Se puede desenvolver Un pergamino Habrá algo escrito ahí Me iré en China Verga güey ¿Te imaginas? No man, pero es raro ¿no? El corazón de gomita sí está así Me iré en Corea Tendremos que sacarle el corazón para saber Pero ¿qué opinas tú de Santiago Corneo? Que se haga la verga Que es una pinche artimaña ojete en la vida güey Esa gente no merece nada en el universo güey La gente que se aprovecha de los demás No vale para pura madre Deja tú aprovecharte de los demás Puedes decir No, pues por alguna necesidad Y tuve que llegar a aprovecharme de alguien más Y dices tú Qué culero Pero lo puedo entender Sí, tiene necesidades ¿verdad? Sí Pero si son tu propia familia Y no hay necesidad de nada güey Más que tienes Quieres estar en Estados Unidos Trabajar bien Verga no más No, no mames güey Es lo peor que puede existir Pinche escoria Es gente que te levantó Que te dio escuelín Que te dio de comer Que todo el pedo Y luego ya Para que te vayas a León Nunca en la vida ya Y a disfrutar tu pinche vida Y que te los chingas aparte ¿Lo podrías llegar a ser? No güey Dime la neta güey ¿Bajo qué términos papi? Dime la neta güey ¿Bajo qué términos? Es que tú eres bien culo güey ¿Con mis papás? Bueno con la gente Ellos pueden corroborar que soy muy buen hijo ¿Eh? Ah, estás pendejo güey No lo pueden corroborar Lo pueden corroborar Mamá como mamá También mi jefe Mi padrastro pues Mi papá biológico Quién sabe quién chingo sea Él no lo puede corroborar ¿No será ese güey? Ah, acá no el cornejo No, no mames güey No, pues ya Va a ser pinche raza que se ve la verga ¿Qué chingas a su madre ese puto? Y creo que vamos a cargar ¿Tú podrías hacerle eso a tus papás? La neta sí Ah, es verdad güey No, no te conozco Tú no creo güey Tú eres un pinche corazón de pollo Parece que estás loco Pero no güey Si tienes corazón De pollo Claro güey Pero corazón así chingas Fíjense que yo siempre les he dicho a estos güey No, es que el doc a mí también Aparte tiene tan loco ese güey Me ve como una persona antisocial Una persona que no quiere a su familia Un pinche ogro Unas mamadas ¿Qué güey? ¿Qué? El golpe de olas No mames pues no sé güey Pero nada que ver pinche doctor Es más que ya no regrese el puto Ya Chíguen, chíguen con el doctor Cualquier mamá para decir esa pendejada Sí mamá güey ¿Tú podrías comparar a Cornejo con el doc? Yo creo que Cornejo tiene sus Tiene sus cosas rescatables Sí, tiene sus virtudes Sí, bueno El doctor mira Ahorita no está Haciendo un estampo Le valió verga el podcast Le valió madre el proyecto Como siempre ¿Sabes cómo sea? Creo yo que ahí está de volar Ahí se ve Ahí es donde se ve De qué está cortada De qué pinche ¿Cómo se dice esa pinche frase mamona? No, tengo idea ¿De qué lado está cortada la gente? ¿O de qué De qué lado le rosa la truza? ¿O cómo se dice? ¿De dónde le cuelga el pajarito? No güey ¿De qué lado le cuelga el pajarito? Bueno pues Muchas gracias por estar con nosotros Este Ahí comenten Si les gustó más Chequen el doc Pinchizarrate güey La gente lo va a extrañar De seguro güey Sí Luego ya cuando lo vean Digan Ah no, sí, mejor no ¿No te crees quién sabe? No, quién sabe A lo mejor este pinche podcast Va a ser el peor que hagamos ¿Es posible también? No, no creo No creo De plano no ¿O qué güey? No, no A lo mejor no está tan chido Pero no está tan culero güey Pues puede ser ¿Sabes cómo? Simón Bueno Lo bueno es que lo guioné todo Ah, no te creas No te creas No te creas Y ya ves Te pones bien agresivo Y bien loco Y bien antisocial güey No vino el doc Pero viniste tú Te pones bien antisocial Bueno pues Muchas gracias gente Recuerden Suscribirse Compartir Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Facebook Instagram Tik Tok Este ¿Qué más? En Spotify ¿Hijiste? Ah en las Plataformas de audio Spotify Amazon Music Y Apple Podcast ¿Y qué más? Y ya güey En Twitch Pero todavía no hemos hecho nada En Twitch Ni madre todavía Pero ya pronto Empezaremos Hay bastante chido El cotorro también Porque vamos a armar Unos este Unos stream Unos stream Pero sin el doc Ustedes decían Si es sin el doc O nosotros Nada Muchas gracias Este Pásensela suave Y ya saben perros Si no les gustó el podcast Chingan a su madre O váyanse a la verga Ha 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 ha